Y Racing lo hizo, la KD es el único equipo no brasileño que va a jugar una final internacional. Anoche en el cilindro de Avellaneda en el estadio Juan Domingo Perón le ganó a Corintia en 2 a 1. Vamos a ver las imágenes, lo que fue el triunfo del equipo de Gustavo Costas. Gran recibimiento, lo arrancaba mal, lo arrancaba perdiendo, salida fallida en este caso de Arias. Yuri Alberto marcaba la apertura del goleador del equipo que dirige Ramón Díaz del Corinthians. Del otro lado esperaba Cruzeiro para esa final del 23 de noviembre. Pero penal, brazo extendido, allí lo observamos después de este desborde. Penal clarísimo, brazo extendido, ocupa un lugar no legal. Y entonces el penal lo iba a cambiar por el gol Juan Fernando Quintero, remate fuerte al medio. Dicen que los penales hay que asegurarlos, fuerte al medio. Juanfer marcaba el 1 a 1 para Racing que merecía en medio de una fiesta por parte de su público. Después llegaría el segundo también a través de Juan Fernando Quintero. Un lateral rápido en el primer tiempo y el segundo gol para la KD. Victoria de Racing que va a estar jugando el 23 de noviembre en el estadio La Hoya del barrio Obrero de Cerro Porteño en Paraguay. La final frente a Cruzeiro, 32 años no son nada la KD y va a jugar una nueva final internacional. Saludos a nuestro colega Reinaldo Fernández, hincha de Racing, a Gustavo Barberán y otros tantos hinchas de Racing que hoy están más que felices.